no quería avanzar sin preguntarte, aunque respeto si de pronto se le complica, pero usted decía del bebé, de los bebitos, usted quiere verse ya con un bebito es un anhelo bastante fuerte ¿solo un hito? al principio quería dos, pero a este paso si sale uno, gracias claro, claro ¿qué piensa de ser mamá? no comparto con eso de que, ay, si uno no es madre no no estás realizada porque no lo siento así yo creo que cada persona tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiera, hay personas que no sienten ese deseo de ser madre hay otras que sí, yo sí siento el deseo de ser madre, siempre he querido formar una familia pero sí he llevado como que mis espacios y mis tiempos es verdad que cuando uno dice, no, es que en este momento si quedo embarazada, no, no puedo porque estoy en eso, nunca vas a tener tiempo de ser madre ¿no te ponías en ese plan? no, no, yo nunca me he puesto en ese plan pero sí creería también que sí, es importante lo que uno quiera, y yo sí quiero ser mamá, pero también te soy sincera, si Dios no me da la oportunidad de serlo, no es que me va a sentir menos mujer que cualquiera, o sea es igual pero sí, 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 sí se puede por supuesto yo se lo pido no, no, y aparte de pedirle también hay que dice actuar hay que actuar también si usted no da el primer paso también actuamos si usted no da el primer paso no pasa nada claro, pero ayúdate que yo te ayude nosotros nos estamos ayudando pero ahí y Martín es obviamente felizotote él es el que a veces sí me llega así como que a estresar un poquito porque me dice ¿qué tú no quieres? yo sí quiero pero ¿qué hago? no, no, no pero han intentado algún procedimiento sí, intentamos uno no 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 resultó pero de ahí ya no volvimos a intentar más vino la pandemia dijimos no ahorita si paremos de verdad porque porque estábamos en esa incertidumbre que realmente no sabíamos que iba a pasar pero ahora justamente que él ya está nuevamente más estable no solamente como 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 ser humano en su cabeza sino como en lo financiero también claro, eso es importante eso es importante entonces ahora que estamos más estables este también nuevamente ya lo estamos volviendo a analizar es que cuesta por supuesto yo digo yo sé eso exacto entonces ya lo intentamos una vez esperemos un ratito refinanciémonos échale gana échale gana exacto y ahí vamos para adelante pero es que tengo mi mente muy gráfica y yo ya le veo ya le veo las caras a Martín sí, sí qué consejo yo sé que es trillado esto de aquí pero sí me gusta ya yendo a la recta final escuchar las palabras de ustedes de personas que son inspiración que son ejemplos que la luchan a veces la gente cree que ustedes salen en televisión y tienen la vida hecha y no es así tienen que trabajar han sufrido tienen que ver cómo cómo buscárselas y yo sí quisiera ese consejo ese mensaje esas palabras para que la gente que ve el programa se lleve eso de esta conversación que se puede claro como tú lo dices hay personas que creen que uno no se le ha sudado o que salieron ay ya y estas personas siempre están ahí no consiguen a personas nuevas creo que uno ha hecho una carrera por eso se ha ganado esa trayectoria la experiencia que ha ganado en todos los proyectos yo no estoy en contra por ejemplo de que que les dicen los chicos reality yo no estoy en contra de esas personas que aparecen y que si tienes un ángel y que te dan la oportunidad imagínate te dan la oportunidad de estar ¿por qué no? ¿por qué no va a tener el derecho de? de ahí si él se mantenga si él se quiere preparar para estar nuevamente en otro en otro proyecto eso es lo lo rescatable en cambio esas personas que llegan a tener esa oportunidad que no la aprovechan y que dicen que por su cara linda o por los problemas que ellos generen o por el contenido ellos van a seguir estando en la palestra ahí están en un error entonces mi consejo siempre siempre es tomar las oportunidades por supuesto tómenlas pero si ya se van a dedicar de lleno a eso a estudiar a capacitarse a estar preparado para lo que se viene porque si tú estás ahí en el lugar y en el momento correcto para aprovechar esa oportunidad pero si no estás calificado para hacerlo no te vas a mantener entonces creo que mi mi consejo siempre es ese que aprovechen todas las oportunidades que estén a su alrededor siempre hay oportunidades totalmente a veces uno se las cierra o uno no las quiere ver es diferente pero siempre rodearse de personas que te sumen que te den esa buena vibra que seas positivo que compartas las personas a veces también se quedan con eso para ellos y eso eso no es bueno creo que mientras tú hagas brillar para el resto el concepto en general va a brillar y entonces ahí es cuando cuando se tiene el éxito que chévere mis queridos amigos una conversación muy bonita muy agradable de verdad que sí yo creo que espero que no sea la última esperamos que no sigamos conversando porque habrán cosas y más y más cosas de hecho se trata el podcast de poder hablar de todo de todo lo que de pronto puede ser a veces incómodo o no Cecilia muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestros amigos que están en pantalla mis queridos pilluelos ya saben apóyanos con el botón gracias un aplauso para Cecilia y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Nels chau chau